México, la administración de Andrés Manuel López Obrador invertirá de entrada, 38 mil millones de pesos para rehabilitar las seis refinerías del país, adelantó Rocío Nale, propuesta como secretaria de energía por el político tabasqueño. También puedes leer, gasolina en la frontera costará igual que en EU, AMLO a Trump, tras participar en un encuentro con los diputados electos de Morena, Nale dijo que el objetivo es utilizar los mismos recursos económicos de petróleos mexicanos PMX para llevar a cabo ese compromiso de campaña. Rocío Nale García, foto, senado.gov.mx También puedes leer, qué será de los pinos una vez que AMLO llegue al poder. Nale precisó que los 38 mil millones de pesos son recursos con los que cuenta actualmente la subsidiaria de PMX Transformación Industrial. No vamos a necesitar más que del mismo presupuesto que se tiene ya en PMX, lo vamos a redireccionar, adelantó en entrevista. Por ejemplo, transformación industrial en esta legislatura tuvo casi 38 mil millones de pesos de presupuesto, pues ese mismo presupuesto lo vamos a utilizar para rehabilitar las seis refinerías, vamos a dejar de comprar computadoras y aires acondicionados y todas esas cosas para comprar herramientas y meternos a un programa intenso de mantenimiento correctivo. Foto, AFP Rocío Nale dijo que las seis refinerías entrarán en un proceso de rehabilitación simultánea. Lea también, doble pensión que promete a AMLO, lo que dice un experto regresa Nale a San Lázaro tras 123 días por otra parte y tras 123 días de ausencia, Rocío Nale, rocío Nale García, virtual secretaria de energía del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, regresó a atender funciones legislativas en la Cámara de Diputados, pero también se encarga de planchar el terreno para su próximo puesto. Este miércoles, en el pleno de la Comisión Permanente se anunció que la morenista retomaría su curul en San Lázaro. Según el oficio que envió a Edgar Romo, presidente de la Cámara Baja, regresaría a partir el 23 de julio. Rocío Nale García Foto, reforma en Pero, un día después de su reincorporación oficial, el día 24, realizó un recorrido por Ciudad del Carmen, Campeche, donde se pretenden trasladar las oficinas de petróleos mexicanos PMX. Ayer también ocupó su día en reunirse con el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas y empresarios de la entidad. El 22 de marzo, Nale pidió licencia para ausentarse del cargo, para competir por un lugar en el Senado por el Estado de Veracruz. Consiguió la votación de los ciudadanos, pero tendrá que dejar su puesto en la Cámara Alta debido al nuevo encargo de López Obrador. Cámara de Diputados Foto, AFP Este día, también se anunció la reincorporación de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas. A partir del 19 de julio de 2018, Palomares Ramírez, quien se ausentó del cargo para competir como candidata a diputada local por el Distrito 20, en Puebla, por el parido Nueva Alianza. Asimismo, la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano informó su reincorporación a funciones legislativas, a partir del 26 de julio de 2018, ella pidió licencia para contender por la coalición Juntos Haremos Historia, para la Diputación Local en Jalisco. Esta nota incluye información de, Reforma en esta nota, Pemex AML o Refinerías Inversión.